Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de Crash Team Racing Vamos a seguir con la reliquia, vamos a seguir consiguiendo todos los objetos necesarios Y nos vamos a la ciudadela, ¿vale? Así que, carrera de reliquias, ya tenemos el mundo anterior completo, el parque glaciar Ahora vamos a la ciudadela y quizás nos falten las ruinas Pero bueno, las haremos también, vamos a por el 100% Vamos a por el 100% de la historia A ver qué tal estos niveles, porque estos niveles quizás sí pueden serían un poquito más difíciles en el laboratorio Vamos Leo Uh, ahí hay un 3, hay que cogerlo como sea Vale, ahí hay otro 3 Uh, nos la estamos jugando mucho Nos la estamos jugando mucho Julio Madre mía compadre Vale, ahí podría haber cogido algo Aquí También podríamos haber cogido algo Ahí también Oh, de mucha tela, tío Mucha tela compadre Vale, perfecto Vale, había que saltar Pensaba que lo íbamos a poder coger sin saltar Muy poco, he saltado eso, vale, mucho tiempo ahí, perfecto también Vamos por aquí, ese ya lo cogeremos después en la siguiente Vale, perfecto Vale, perfecto Ahí hay un 2, que lo cogemos a la última Esperemos Mierda Mierda Date prisa, loco No me sale rentable jugármela así de esa manera No me sale rentable jugármela de esa manera Vale, perfecto Vale, perfecto Perfecto también Aquí también Muy bien Ese es mi Deathfly Somos capaces de cogerlo Este por aquí sí Un 3 solo No Muy mal Muy mal He perdido demasiado tiempo ahí Fatal Hemos perdido ahí muchísimo tiempo Hemos perdido ahí mucho tiempo No sé yo si vamos a llegar a conseguirlo, eh No me voy a arriesgar También hemos perdido más tiempo del que hemos ganado ¿Qué haces, loco? Si se ha estado bien Qué fallo, tío Qué mal Y de broma podemos Ah, sí podemos, sí podemos ¿Cómo que no, tío? ¿Lo tenemos ya hecho, loco? Me he enajenado con el tiempo, tío Me he enajenado con el tiempo muchísimo Me estaba que no podíamos, tío Lo hemos hecho, lo hemos hecho bien Pensaba que no Me había enajenado, tío Había visto menos tiempo Pero bueno, ya tenemos la primera La primera de la ciudadela completa Vamos a seguir terminando la ciudadela Y luego nos quedaría ¿Qué nos quedaría? Nos quedarían las ruinas Y el mundo Pequeñito que os explique, ¿vale? Que salían 6 niveles Que haremos todos juntos Los 6 niveles juntos En el mismo vídeo Vale, perfecto Ya tengo 2.000 reliquias A ver, bloqueamos el nuevo diseño Vale Carrera de reliquias Vámonos He cogido fruta Wumpa Mejorarás tus potenciadores Sí Efectivamente, tiene que haber una hora Wumpa, ¿vale? No sé deciros cuál es Pero sí he leído por ahí que había una hora Wumpa En la cual os da más moneda Vale, peste cipa Pista Zeppelin Aquí hay varios saltos Que se pueden hacer Hay que hacer varias cositas, ¿eh? Miedo me da esta pista Esta pista puede dar dolor de cabeza, ¿eh? Esta pista Esta pista no puede dar dolor de cabeza Tengo la sensación ahora mismo De que la estoy haciendo mal La estoy haciendo bastante mal No sé si es que voy con un poco del miedo De poderme caer y tal Pero tengo la sensación de que la estoy haciendo mal Bastante mal Porque vamos demasiado al límite Vale, hay un 2 para después Tres segundos Tres segundos de retraso Que eso es malísimo, tío Que la hemos liado ahí, parda Aquí no es un tipo de carrera En la cual tú tengas que volver atrás Tienes siempre que mirar hacia adelante Y ahí hemos perdido Pero los tres mismos segundos Que hemos intentado ganar Lo hemos perdido En esa En esa marcha atrás Voy a coger por el camino normal Vale Vale, segunda vez que no soy capaz de saltar ahí Luego en la mar Aquí están Las cajas están demasiado al límite, tío Están, vamos Chuper en el borde, loco Y al final me caigo No me sale rentable El haber cogido Ninguna caja Ni esa Ni ninguna, tío Vale, perfecto Se está encerrado Es una locura cogerla Yo creo que sí, eh Que puede ser que lo hagamos al final Pero me ha costado un poquito de trabajo, eh Ahí había uno Eso se queda ahí Qué mal Esta la cojo Otra vez que no salto, tío Tercera vez que intento saltar en ese sitio Y tercera vez que no salto What the fuck, tío Máera tela, la cojo Máera tela Soy manco perdido, tío Soy puto manco, tío Quedan por coger Creo que son nueve cajas Yo creo Yo creo Tengo una teoría Que cogiendo más del 70 75% de las cajas Eh Tienes hecho ya Tienes hecho ya el nivel Salvo que te choques o algo Sí Yo creo que si coges más del 75% de las cajas Tienes hecho ya la misión Salvo que te choques o que la líes por ahí Pero Sin tener que hacer derrapes Ni arriesgar mucho, eh Cogiendo más del 75% de las cajas Tienes más que Más que he hecho El nivel Bastante fácil Tendrías que complicarte la vida Con 14 derrapes Ni nada Simplemente Ya digo Del tirón Vamos a ver Nos siguen quedando dos Esta era una de las pistas Que me daba ahí Relativamente miedo Por la cantidad de salto Y giros que tenía Y que era demasiado estrecha Bien Has ganado una reliquia Vale Has desbloqueado una nueva pegatina Nash Perfecto Ahora Hay una abajo Creo Que es eso Efectivamente Y nos queda uno Arriba A derrapar Si, el super derrape De siempre Los consoles de siempre Vamos al lío A ver si termina La fase de carga Vale, el castillo Este castillo también Es otra fase De la que me daba O me da cierto Lo respeto Por el hecho De tener que estar Saltando y tal Vamos a ver Vamos a subir por aquí Ay, ahí hay He copiado un salto Vale Uh Casi talego Loco Es el salto Después se coge Vale Vamos a ir por aquí Vamos a coger esto Aquí efectivamente Aquí tiene que haber Caja de tiempo Un 3 ahí Para después Pongo uno ahí No sé por qué Un 3 que lo cogeré Después Vale Perfecto Lo he podido salvar Ahí Mierda No he podido saltar Igual Igual Perfecto Este one Se levante Ahí está Creo que esta Lo estamos haciendo Bastante Bastante bien Y bastante sobrado Creo que esta sí Por lo menos Esa es mi sensación Esta es mi sensación Corriendo Que lo estamos haciendo Bastante Sobra Y ahí creo que hay un salto Que podríamos haber hecho Del tirón Un camino para cortar Que si vamos Muy sobrado de tiempo Lo voy a hacer Después Pues Creo que Habría un 3 que lo podríamos haber cogido Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos En el salto ese que os he dicho Nos vamos a arriesgar Si o si Me caí Lo sabía Lo sabía Date prisa Loco Lo sabía Sabía que en algún momento Nos caeríamos ahí Vale Perfecto Cogemos la velocidad de aquí Ahí hay un 3 Oh shit La hemos liado No puedo No podía No podía No podía Mucha distancia Pero sé que Sé que se tiene que poder Estoy seguro Estoy segurísimo Que eso se puede hacer Seguro Y ahí también había tiempo What? Que me quedo atascado La esquina ¿Qué haces? Tarau Nos han faltado por coger 10 Vale Perfecto Hemos llegado Hemos hecho un par de pruebas Para mirar un par de caminos Pero ese 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 camino ¿Vale? Ese camino Nos tiene que dar un trofeo ¿Vale? Seguro Porque en todos los mapas Hay un camino Que da un trofeo Cuando haces un corte de camino Así que si a lo mejor Tuviéramos un nitrochado Y pudiéramos saltar Nos daría Nos daría un trofeo Estoy seguro Que ahí hay una manera De cortar camino Estoy segurísimo Tengo que hacerlo Como sea Tengo que buscar la manera Tengo que buscar Esa manera Sí o sí Venga Vamos a por la Por la última De la ciudadela Reliquia Conseguida Vale Ya tenemos 11 Y vamos a por la última De la ciudadela Esta también me da un poquito De mi lanzación De offside También me da un poquito De mi edicto Misil bloqueado Esto también es otro trofeo Bloquear misiles Pero para eso Hay que jugar En modo Difícil La muerte Vamos a ver Ahora hay un 1 Un 2 Hay otro 2 No pasa nada Hay Realmente al final Hay 3 vueltas Hay 3 vueltas En las cuales Podemos conseguirlo Todo El tiempo Luego es acumulativo Da igual Que lo consigas Todos en una Que lo consigas Todo Que lo vayas Consiguiendo A lo largo De De las diferentes Vuelta Vale Al final El tiempo Que se te va a quitar Es el mismo Como tal Hombre No bonito Hubiera sido Caír en el aire Hubiera habido También tiempo La verdad Vale Si, si, si Voy a coger este Ahí hay un 2 Pegadito a la pared Vale Ya por aquí Tenemos todas las cajas Casi cogidas Entonces nos centraríamos En los nitros En la última vuelta Vale Un segundo Ahí Otros dos Aquí Otros dos Aquí Otros dos Ahí Perfecto Todo bien Hasta ahora Parece que va todo Medianamente Perfecto Vale El 3 Cogido Un 1 Ahí Nos vamos Aquí No, no hay Tío No hay ninguna Aérea Voy a coger El 3 Perfecto Ahí hay un 2 No lo cojo Vaya 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 tela Lo dejaremos Para la última Venga Nos quedan 10 Ya si la cosa No se complica mucho Tenemos que tener El desafío O la carrera Completa Ay El 2 Me cago La leche Loco Ay Dios mío Es que no la he cogido Me cago En su nación A ver si ahora En la última vuelta Nos vamos a cargar Todo lo que hemos hecho En las dos primeras Loco Carado Vale Por aquí un 3 Ahora hay que tener cuidado S1 Pasamos Sí, sí Yo creo que ya está Conseguido de sobra Este 2 ya no voy a pasar He pasado ya de 2-2 Ya está hecho Vale Perfecto Sí señor Ya os digo No importa la posición En la que queremos Siempre y cuando Terminemos el desafío Por ahora Vale Ya que vamos a Hacer el modo historia Normal No vamos a conseguir Ahora mismo Ningún tipo de trofeo Todos los trofeos Que consigamos Pues serán Adicionales Digamos Vale Ciudadera completa Nos quedaría la ruina Nos quedaría la ruina Sí, sí, sí Vale Pues entonces Vamos a darle Vamos a verificarlo En el mapa Vale De la buena Desbloquear una nueva pelatina Copo de nieve Desbloquear una nueva pelatina H escudo Eso está muy guapa Desbloquear una nueva pelatina Cabeza vikinga El peca Pues nada Listo Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos Ya sabéis Dadle a like Compartid Y suscribiros Y nos vemos en los próximos vídeos Terminando Crash Team Racing Que nos quedan Más o menos Creo que son Como mucho Tres vídeos Vale Así que nada Nos vemos Y adiós